Se me viene a la cabeza un montón de pensamientos de cuando estaba chiquitita en el alma y en el corazón. Yo soy 100% de su partido. Yo creo que las cosas se van dando, no es algo que yo me imaginé. No quiere decir que esté de acuerdo, quiere decir que siempre voy a ser su padre. La familia está unida de nuevo, tras más de un mes de especulaciones de los fans. Por fin se tiene la primera imagen de Ángela Aguilar junto a su padre Pepe Aguilar, tan cercanos como lo han sido siempre. Pues desde que la princesa del regional mexicano confirmó su relación con Cristian Odal, se filtró que ella ya no vive con sus padres. Además, que por defender su amor con el intérprete de Adiós Amor, se habría distanciado de su padre. Sin embargo, ahora salieron a dejar en claro que jamás se van a separar. Anoche se realizó el jaripeo Sin Fronteras en el Crypto Arena de la ciudad de Los Ángeles, California. Además de sus fans, se hizo presente el comediante y actor estadounidense Joe Coy, quien es un gran admirador de los cantantes y que filtró en video la excelente relación que todavía tienen Pepe y Ángela. Por medio de sus historias de Instagram, Joe Coy compartió algunos videos disfrutando del show, pero fue hasta que el concierto terminó, que tuvo la oportunidad de reunirse con toda la familia entera. Ahí se mostró la primera imagen que demuestra que Pepe y su hija están muy, muy unidos y que ellos nunca se distanciaron. En el clip podemos ver cómo el comediante presume el talento de Pepe Aguilar, pero es hasta una segunda historia en la que se ve al intérprete de Por Mujeres Como Tú, abrazando fuertemente a su hija Ángela, quien en todo momento correspondió al afecto y se mostró de lo más sonriente con su papá. La toma dura apenas unos segundos. Tras este tierno momento, también se compartió una foto grupal, en la que Ángela todavía se encuentra abrazando a su padre. Él se mantiene cercano, aunque en esta ocasión sostiene algo con su mano para posar en la selfie. Este abrazo de padre e hija fue reposteado por la intérprete, por medio de sus historias de Instagram, algo que termina de confirmar de que la familia se encuentra en su mejor momento. Por su parte, Pepe Aguilar también compartió en redes sociales un video en el que se encuentra ensayando junto a la princesa del regional mexicano. En la toma, solo se ve a él junto a la novia de Cristiano Dal, cantando a todo pulmón. Esto viene de la mano con una sorpresa que Ángela Aguilar le dio a sus fans, con un nuevo look. La cantante de 20 años se encuentra en una etapa de renovación y cambio, no solo en su vida personal, sino también en su estilo. A pesar de que muchos aseguran que Ángela, con este nuevo estilo, se ve idéntica a Cristiano Dal. La estrella de música regional, quiso combinar el corte pixi con un ball cut y hace que se le vea muy bien. Aunque muchos afirman que Ángela está tomando el estilo de Cristiano Dal, pues con su nuevo corte aseguraron que de perfil se ven muy, muy, muy parecidos.